¡Felicidades! 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 Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda y te guarda en su amor Hasta el día en que Él venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde ¡Felicidades! 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 ¡Deseamos todos de corazón! ¡Felicidades! 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 ¡